Primera Asamblea Ciudadana de Podemos Vista alegre para los despistados La recuerdo bien, por la cantidad de gente, por el nivel de los debates, por la ilusión y porque no paraba de quejarme Os explico, yo entonces ya consideraba que el sistema de votación, como decirlo, planchaba a las minorías Las aplastaba, vamos, para entendernos Desde entonces nunca he dejado de decir lo que pienso y de tratar de mejorar las cosas que no me gustaban Así que cuando llegué a la Secretaría de Organización traté de que el sistema fuera más plural Quité por ejemplo el famoso clic plancha de las votaciones o limité la longitud máxima que podía tener una lista Cansado de tanto escucharme y también consciente del clamor por un sistema más plural Hace unos días Pablo Iglesias convocó un referéndum para que todas y todos decidamos un nuevo método de votación para Vista alegre dos Y como debe pensar que no tengo bastante con lo que hago, pues me encomendó el diseño de una propuesta Yo nunca le he hecho asco a las oportunidades para cambiar las cosas, así que me até los cordones morados, por supuesto Y pensé, esta es la mía Como no hace falta reinventar la rueda, indagué en los sistemas que ya se habían usado Y vi que el Borda había sido apoyado por todas las candidaturas en el último proceso de Madrid ¿En qué consiste el Borda? Pues muy sencillo Se trata de un sistema de listas abiertas y desbloqueadas En caso que yo esto quise añadirle dos mejoras Una para incentivar el acuerdo entre candidaturas distintas Es decir, para fomentar la tan mencionada unidad que todas deseamos y entendemos como fundamental para el futuro de Podemos Y otra para garantizar que las listas pequeñas están representadas en el próximo Consejo Ciudadano Estatal A la mezcla del sistema Borda con mis mejoras lo he querido llamar desborda ¿Por qué? Pues porque suena bien Bueno, y además porque confío en que os guste tanto como a mí Y desbordéis de entusiasmo al votarlo del 18 al 20 de diciembre en participa.podemos.info Nos espera un gran desborde democrático en la próxima Asamblea Ciudadana Bienvenidos y bienvenidas a Vista Alegre 2